Hacen alimentos, bebidas, agentes externos y fármacos. Himalaya, salud y bienestar para toda la familia. De venta en farmacias y tiendas naturistas. Rentahouse, la nueva generación del negocio inmobiliario. 48 años en el país, adquiere una franquicia personal Rentahouse en Venezuela con posibilidad de traslado sin costo adicional a Panamá, Costa Rica, Miami, República Dominicana, Colombia, México, Chile o Aruba. Únase a la nueva generación del negocio inmobiliario con la franquicia personal Rentahouse. Para mayor información www.rentahouse.com.be Seguimos con, con todo y pensini. De regreso con usted aquí en con todo y pensini por la audición. Estoy en esta cámara, gracias Francis Mar, que está allá encima de todo dirigiendo el programa. Tenemos al doctor Eduardo Fernández, presidente de IFEDEC. Y quedamos con una pregunta pendiente porque el secretario general de la Organización de Estados Americanos hace mucho tiempo ha estado muy preocupado por la situación venezolana, igual que hablamos ya de lo que dijo el presidente de los Estados Unidos sobre Venezuela. Pero te quería preguntar, Eduardo, tú que has estado, tú a tú con él, a puertas cerradas, él es un hombre que está súper informado de lo que pasa acá, de verdad me impresiona, sus informes de más 70 páginas sabe perfectamente todo lo que sucede, toda la situación con presos políticos, toda la situación de la economía, todo lo que ocurre en el país. Pero, ¿de qué se tratan estas conversaciones? Pues mira, yo creo que el señor Almagro, que es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, es un hombre, como tú lo has dicho, muy bien informado de la realidad venezolana, un hombre que además viene de la izquierda. Él fue ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay bajo la presidencia de Pepe Mujica, que es un líder, por cierto, de los más serios que tiene la izquierda latinoamericana. Ahora, ¿de qué se trata? El señor Almagro tiene la obligación como secretario general de cumplir las obligaciones que se derivan de la Carta Interamericana Democrática. Correcto. Y esa carta fue suscrita por unanimidad, por cierto, coincidió con la fecha del ataque salvaje del terrorismo contra las torres gemelas de Nueva York. Pero en ese documento, que fue suscrito por todos los países, también por Venezuela, por este gobierno o por su predecesor, se asumen compromisos de defender la Constitución, de defender la libertad, de defender la democracia. Y el señor Almagro dice, bueno, mira, ¿qué está pasando en Venezuela? Que tenemos una crisis económica, una crisis social, una crisis política, una crisis cultural y también una crisis internacional. Ahora, él, desde luego, se da cuenta que las alternativas son las que hemos hablado aquí, las que hemos conversado, o se resuelve por la violencia, como lo resolvieron los españoles el año 36, si es que lo resolvieron. Tres años de guerra civil, un millón de muertos, 40 años de dictadura de Francisco Franco. Como lo resolvieron, de repente, los chilenos frente al gobierno de Allende, que también era socialista y también creó un caos económico espantoso. Bombardearon la moneda, 17 años de dictadura del señor Pinochet. O hay una vía civilizada de resolver los problemas, como lo hicieron a la muerte de Franco los españoles, que se reunieron todos y conversaron e hicieron los pactos de la Moncloa. Por cierto, inspirados en el pacto de punto fijo que se había suscrito en Venezuela. ¿Son pactos de gobernabilidad? Pactos de gobernabilidad. Se necesita. O como lo hicieron los sandinistas. Llegó un momento en que el sandinismo en Nicaragua entendió que tenía que entregar el poder. Y yo le digo a los señores del gobierno, escojan qué modelo quieren. El modelo de Allende, que salió asesinado de allá de la moneda, o el modelo sandinista, que entregaron el poder a una alternativa democrática. Desgraciadamente esos gobiernos no fueron tan buenos como debían haber sido, y el sandinismo volvió al poder. Yo creo que aquí en Venezuela lo que tenemos es que entender que mucho mejor que la violencia, del golpe militar o de la invasión extranjera o de la guerra civil, es el acuerdo inteligente, patriótico, constructivo. Señores, el problema nos afecta a todos. No solo a este gobierno, sino al futuro gobierno. Cualquiera que esté pensando gobernar en el futuro, necesita que haya tranquilidad en el país, que haya un clima que permita tomar las medidas económicas y sociales para resolver la crisis humanitaria, el hambre. Estamos levantando una generación de gente mal alimentada, desnutrida. Tres millones de niños en edad escolar están sin comer porque no tienen desayuno, no tienen almuerzo, no tienen cena. Se quedan dormidos en la clase porque no se han alimentado, no están asimilando. No vamos a tener una generación capaz de construir un gran futuro para Venezuela. Entonces me parece que todos tenemos el deber, ustedes los medios de comunicación social. Yo dirijo un instituto internacional de estudios políticos que tiene más de 50 años de funcionamiento, fundado por cierto por Aristides Calvani, cuyo centenario de su nacimiento vamos a celebrar en enero del próximo año. Y ese instituto es de políticas públicas, presentar propuestas económicas, presentar propuestas que permitan resolver los dramáticos problemas sociales, mejorar la educación. Eso es un tema que hemos conversado en otras oportunidades. El mundo del futuro no es el del que tenga más petróleo, es el que tenga más y mejor educación. Entonces tenemos que darnos cuenta que se está deteriorando terriblemente la educación en Venezuela, combinado el mal funcionamiento de las instituciones educativas y el hambre que hace que los muchachos no estén en contra. Hay una deserción estudiantil demasiado elevada. Entonces estos son los problemas del país. Y yo quisiera, como ciudadano venezolano, ver a mis líderes, no luchando por ver quién es prefecto, quién es gobernador o quién es presidente o quién es diputado, sino luchando por ver cómo le resolve, cómo ayudamos a resolver los problemas de la gente. Ahora, te pregunto algo. En este momento se está llevando a cabo nuevamente un diálogo, pero el diálogo lo está condicionando por parte del gobierno a que se acepte la Asamblea Nacional Constituyente cuando la oposición se ha quejado y abiertamente dice que no es muy transparente el proceso a cómo se llegó a esa Asamblea Nacional Constituyente. Y es más, están pidiendo que se tome el diálogo algunos asesores, algunos voceros de la oposición, están diciendo que se retome el diálogo después de las elecciones regionales a ver cuál va a ser el comportamiento. Elecciones que también el presidente está condicionando a los que son candidatos al gobierno que tienen que ser sumisos ante la Asamblea Nacional Constituyente a aceptar. O sea, yo creo y lo he dicho, lo he escrito y lo he dicho en las entrevistas en los medios masivos de comunicación social a los que me han hecho el honor de invitarme, que ese ha sido un gravísimo error del gobierno. Porque el gobierno resolvió saltarse a la torera la Constitución. Porque desgraciadamente no hubo un clima de diálogo. Después del resultado electoral de diciembre del 2015 que le dio a la oposición una mayoría muy contundente, oye, era el momento para que la rama legislativa y la rama ejecutiva del poder público dialogaran. Desgraciadamente creo que no hubo voluntad de diálogo de ninguna de las dos partes, sino que al contrario, se desató un clima de confrontación y de polarización como que si estuviéramos a punto de una guerra civil y empezaron dentro de seis meses usted se va y tal y no sé cuántas cosas y entonces no había posibilidad de enfrentar los problemas. Ahora, viene la elección de gobernadores. Yo creo que el gobierno no debe pretender porque ni la comunidad venezolana, de los venezolanos que estamos aquí en Venezuela, ni la comunidad internacional pueden permanecer indiferentes ante un hecho que es manifiestamente inconstitucional, que es esa fulana constituyente, que además es sumamente peligroso y sumamente sembrador de desconfianza, porque es poder absoluto. Y volvemos al tema de la palabra confianza. Claro, entonces volvemos a la palabra confianza. En este caso, incluso la confianza entre los interlocutores. Los líderes de la oposición tienen toda la razón para decir, mira, cómo hablamos nosotros si de repente en la constituyente mandan a que todo lo que hemos acordado aquí lo echan para atrás. Claro. Entonces, eso es de los temas que hay que hablar. Muy bien. Hay que ver qué precio está dispuesto a pagar cada uno de los interlocutores por lograr ayudar a resolver el problema del país. No, estoy de acuerdo contigo, pero vamos a poner los que están dispuestos a ceder para no tener que pagar un precio, sino que cuando hay una negociación, parte y parte, tiene que ceder para lograr un acuerdo. Al regreso quisiera conversar contigo sobre tu opinión sobre las próximas regionales. Hay todavía un porcentaje de la población que dice que no va a ir a votar. Otros que están quejándose de la mutua del día. Otros que están quejándose del gobierno. Tenemos un país muy polémico en este momento. Muy complicado, muy complicado. Pero ya regresamos con la opinión de Eduardo Fernández sobre estos temas aquí en Contodo y Pensini por Globovisión. Usted está viendo Contodo y Pensini. Planificando su viaje a Florida, como siempre su mejor opción, Doral Renta Card. Llame ya y obtendrá un SIM card de obsequio con la mejor tarifa del mercado. Compruébalo, es increíble. Haga su reservación y como siempre, sin depósito, sin bloqueo. Recorre nuevos caminos con Doral Renta Card. Ciertas condiciones aplican. Llame el 0212-3357-757 o la página www.doralrentacars.com ElectroTecnimotores, especialista en venta de todo tipo de motores eléctricos industriales. Bobinados ElectroTecnisol, con más de 30 años de experiencia en el servicio.